Claro, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, los Wolves son séptimos, vamos a ver una simulación visual Lo que iba a decir es Jugándolo a la Premier como estamos No vamos a hacer simulación rápida Los Wolves están séptimos Así que igualmente vamos a hacer visual Wolves, ojo, eh Ojo a los Wolves, eh Wolves se engañan, eh Wolves se engañan Vamos a hacerlo visual, así que Os pongo predicción para esta jornada Número 36 La jornada número 36 Arsenal Wolves A ver, después de los Wolves, el City Creo que hay varios días de descanso Pero bueno, Sule, por ejemplo, sí que lo voy a quitar Tiene muy buena resistencia Y... Voy a quitar a nadie más, tío Es lo que tenemos en juego La Premier, tío, que podemos ganar la Premier con el Arsenal La Premier con el Arsenal En dos temporadas, además Sería increíble Sería increíble, eh Sería completamente Wolves Arsenal Ticio Cedric Cody Volley Den Dunker Y en defensa Gabriel Neves en el medio Arriba Adama Traoré Raúl Jiménez Y Jodense Oswalvinos El equipo Portugués De la Premier League Espero que no me joda Verdad, espero que no me joda No he dejado los laterales atrás O sea Una dama Que por lo que sea, pues es rápido Pero de momento Voy a ir con laterales arriba y Con laterales arriba, eh Es que Se quedan con tres atrás Se quedan con tres arriba Creo que deberíamos dejar al que más apoyando Y juega con Mison Mão Mison Mão que la pierde Y esto lo que Lo que decía Podense 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 Le ha cerrado muy bien Juan Vissakey De Jong en la ayuda Y se la ha llevado Pero No quiero No quiero Más transiciones así La verdad No quiero ver más atrás A Rashford Y John Mison Mão dentro del área Busca a PP Y no A PP bien cubierto Pero a Tierney Porque los Wolves la regalan Volvemos a intentarlo Mison Mão John este con Aguameyang Y Aguameyang ha tardado mucho En sacar el tiro Corner La pone Al remate en Didi Fuera Vale estamos ahí Estamos ahí llegando Tiene que llegar el gol Tiene que llegar el gol Recupera Frenkie de Jong Venga va Didi Guameyang Guameyang que la cambia Para Rashford Demasiado largo Y Mal Llegado Rui Patrick Frenkie de Jong En Didi Con Frenkie de Jong Deja para PP Que la pierde Wolves que están Bastante metidos atrás Bastante metidos atrás Para PP Sale Dale pero se meten ahí Con esa línea de 5 Y está costando Estando encontrando Los espacios Face on Mão Con De Jong Face on Mão Tierney Que se ha equivocado Ahí en el pase Tío Oka O Jiménez Está viniendo para Johnny Odense Recupera saliva Podemos salir ¿Eh? ¿Qué coméis o Mão? La pierde Minuto 42 Se nos acaba el tiempo Didi recupera otra más Por partido Recuperando balones Llegamos con Guameyang Guameyang que marca Minuto 44 Nos ponemos por delante Vale Vale, vale, vale Bien Y además Es que los Wolves No han llegado Que no han tenido Ni una llegada Estamos llegando nosotros No hemos tenido ocasiones Muy claras Hasta esta de Guameyang Que ha acabado en gol Vale Toca seguir Toca seguir igual En la segunda parte Intentar conseguir Un segundo gol Que nos acerque A la victoria De Jong La pierde Cansancio ¿Veis? Los Wolves Van bastante mejor Que el City Tío City Es que los jugadores De City Parecen no tener Mucha resistencia Eso se le suma Que juegan muchos partidos Más que nosotros Juegan los mismos partidos Que nosotros Pero poca rotación Y menos resistencia Pues provocan que estén así Wolves en cambio Parece que no Juegan Eso hace que estén Físicamente bien Ahí será Forma física Están prácticamente igual Que nosotros Y Y en Didi Uf Se la lleva Va a un John Está con Ndidi La PP Y con Amboyano Dentro del área Y podría haber Probado a girarse Con el disparo La onda está buscando Muy rápido A PP Cuando llega el balón Y ha perdido Dos balones así Cambio de posiciones Señora Vemos que no llega un tercero Y es que el míster Quiere el gol Ya mismo Sin parado Con el Didi Se va La PP Tras La Ndidi Con Mason Este lo ha dejado Para De Jong Y De Jong Que ha hecho El segundo 0-2 Vamos a llegar Al partido Contra el City Siendo Y eso era importante Eso era importante Porque el City Suma los mismos puntos Que nosotros Así que la conclusión Lo que podemos Obtener de ese partido Es que necesitamos Perder Necesitamos no perder Hay que ver también Cómo queda el City Porque se enfrentaba A Chelsea Con partido duro Y de Pep Hay que ver también Cómo queda el Liverpool Aunque lo más normal Es que el Liverpool Talba Rui Patricio Se dispara de Willock Ataca No llega nadie a rematar Saca de nuevo Killock Se la llevaba ahora La Kenny Que intentaba pasarla Va a ser el corner Las fuera al lanzamiento Nadie al remate Sería Raúl Jiménez El tiro de la Kenny La para Rui Patricio Parece que ha sido penalti Ha sido penalti Bueno vale Pues penalti La presión La verdad Estamos ganando 2-0-2 Se falló Dos penaltis Mucho más importante soy Pero este no lo he fallado Un poco Gol de Valkus Rashford Lo he tirado con él Porque es el que mejor lanza Por nada en especial 0-3 0-3 Pues va a ser una victoria Frente a los Wolves Rival que mira Hablaba yo De que el Leicester y el City Eran los más De que quedaban No sabía que los Wolves Estaban tan bien Porque no Realmente Poco carrera que hemos hecho Con el Chelsea Con el Arsenal Han quedado tan arriba Los Y sí que estaban En séptima posición Y oye pues Han resistido Bien la verdad Han resistido bien A ver que se llevan Tres y tal Pero no han sido No han sido un desastre Y ahora hay los que habéis apostado Por mí Arsenal Ya que estás Hubieras probado Tirar con el portero Y ojo Porque Bueno No hay noticias No hay noticias El Liverpool ha ganado Pero bastante bien Que iba a ocurrir Y ahora nos falta por conocer Lo que hace el City Partido contra el Chelsea Para eso Vamos a avanzar desde aquí Hasta ese partido Que nos afecta el City A ver que pasa Con el Chelsea Ojo Ojo porque el City pierde El City Pierde El City Pierde Contra el Chelsea Lo que nos deja Líderes en solitario Lo que nos deja Líderes en solitario Y con la posibilidad De ser campeones En esta misma jornada Yo me enfrento al City El Liverpool Al Everton Si yo gano al City Y yo gano al City Y el Liverpool No gana su partido Seremos campeones De la Premier League Si gano al City Si ganó al City Y el Liverpool No gana al Everton Seremos campeones Os voy preparando ya Predicción Arsenal Manchester City He ganado No sé si los tres Últimos Tres o cuatro Últimos partidos Al City No sé Pero vamos a por otro más Vamos a por otro más El último Y el que nos puede llevar A ganar la Premier League Si llego a la última jornada Y no soy campeón Está perfectamente Puedo perder ahora Y ser campeón Puedo perder y ser campeón Pero si ganase Y ganase el Liverpool Por ejemplo Y el Liverpool Siguiese a dos puntos El último partido O sea el Barley Lo haríamos evidentemente En simulación visual Porque es el De Liga Al City Venimos a ganarle Vamos Y empatamos ahí En la Champions La ida Pero bueno Ganamos ahí En la Copa ¿Qué más Contra el City? ¿Qué más precedentes Esta temporada? Va a derrotar Liga Precedente no me gusta Quitando ese precedente Confiamos en él En el resto Carleto Confiamos en ti Pep Amigo Pep Amigo Pep Arrastra ya unos problemas De cansancio De partidos atrás Que Igual Igual deberían mirárselo Igual deberían mirárselo Los cansados Para este partido son Rick Laporte Os digo Hernández Kevin De Bruyne Mahim Sterling Fernando Silva Sergio Obero Estos son Los cansados de Los cansados de Pep Los cansados de Pep Que vuelven a estar cansados Un partido Ah sí Yo esto Lo único que puedo hacer Es aprovecharlo a mi favor Cansado Bueno No es mi problema No es mi problema Es algo que incluso Me beneficia Repito once Repito once Que ya deberíais conocer De memoria La verdad Deberíais conocer Este once De memoria Takasule Kulibaly Tierney Ndidi De Jong Maun Pepe Omeyang Rashford Por supuesto No me he olvidado De verle Arsenal Manchester City Jugamos en Emirates La Premier League La gloria Nos espera Vamos al donde De Jong Para empezar Rashford La pierde Rashford Acaba de empezar esto A medida que vaya avanzando El tiempo En el partido Vemos Mejorando Por una cuestión De que City Está cansado Y Joder Es importante Que darán pases Como ese Omeyang Eh no Rashford No Rikon De Jong Ahora si es a Omeyang Dejar para De Jong No va a llegar ese balón El City Bueno el City Es un buen Puy Por muy cansado que esté Hace 3 Toques Y te la liga Pueda alguno más En 3 o 4 Porque Le gusta bastante El tema De posesión La llora Pepe Pepe Con campo Libre Para correr Frena Y Pepe Que acaba marcando El primer palo Sin ángulo Y sin nada No se como ha marcado Pepe Pero es el primer gol De partido Estamos ganando Al City La Premier Premier La estamos ya Acariciando Yo la estoy acariciando Ya No tengo ninguna copa Aquí Tío Igual Estoy acariciando Estoy acariciando A la Premier League Ganando Ahora mismo Al City Con ese gol De Nicolás Pepe Como se ha ido Nicolás Pepe Por la banda Increíble Vamos a Omeyang Ahora Quería poner el centro Todo bueno Ojo la presión Ojo la presión Que se evoca Ederson Ojo El error de Ederson El error de Ederson Que por cierto Claro Y no yo Que habrá fallado Ederson Cuando ha marcado Pepe Por el primer palo Por el final Alguna simulación El primer palo Ha sido seguro El error de Ederson Juega con Pepe La diagonal Para adentro Recupera ese balón En Didi En Didi De Jong No va a llegar De Jong Se la va a llevar Walker Se la va a llevar Walker Pero el City Está sufriendo Está Hiriendo ya Forma física Va A menos Mucho menos Sterling Con Cienko El centro de Cienchenko Despeja Queran Tierney Ahora se equivoca Meisoma De atrás Que va a apretar En esta última jugada Bernardo con Walker Se la lleva Queran Tierney Ojo que se la lleva Y tiene campo para correr Tiene campo para correr Queran Tierney Saca el centro Segundo palo Despeja Ederson Sigue sacando La defensa de City Es el centro de Edith Y que llega ya Tarde Un tiro Pero oportunidades Porque es lo que digo Yo creo que era una ocasión Sin ángulo y sin nada No ha marcado Nicolo Pepe Pepe a tu casa No nos dañarás más series La verdad que a Pepe Lo hemos estorzado Si nos fijamos en el balance Hemos destrozado a Pepe Eliminado la FA Por nosotros Eliminado la Champions Por nosotros Y si ganamos este partido Por opciones Ganar la Premier A Sterling En fuera de juego Vale Con la calma Bueno con la calma no Porque había tres tíos Presionando en diría A muerte Joder Creo que están muertos Eso que están muertos Pero claro Al City solo le vale ganar Este partido Para ser campeón Por eso ganando ese partido Puede que no gane Valón de Colibali arriba Madre mía Que espacios Que espacios Que error de un Bavellán Por favor Un Bavellán Hijo Nasfor estaba solo Solo espero Que ganemos el partido Y yo no me tenga que acordar De esa jugada Solo espero que ganemos el partido Y no me tenga que acordar De esa jugada En la que estaban entrando Tres en carrera Solos Y Aguavallán Ha decidido Tinar y fallar Y son mal Con de ellos Alba Ederson Corner De verdad Espero no tener que acordarme De esa jugada Cuando acabe el partido Ahora mismo Ahora mismo Necesitamos velocidad Arriba Ahora mismo Necesitamos velocidad Arriba Porque ya habéis visto Esa jugada Balón al espacio Estoy ocurriendo solo Tres velocistas Y aunque se la lleva Busca el disparo Salva a Ederson Otra más Tío En cuanto Recuperemos un balón aquí Cuando el City ya esté Atacando De forma posicional Ahí va a ser Cuando demos un balón arriba Y Solos A Sule ¿De dónde vas? Sule ¿De dónde vas? Mal que ha salido de banda Y no ha perdido ese balón De verdad Porque Está equivocando Creo yo Y con Saka Nos estamos equivocando ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? City está muerto Está roto ¿Qué estáis haciendo? Pero ahora Ahora el City Ya está en posicional Ahora es el momento De recuperar un balón Y marcar Marcar a la contra Que la pierda Sino La pierda Sino Y Y No la liemos No la liemos En sí Sule Vale, vale, vale La sacamos bien Willock Balón para Saka Ojo va a ser la última Saka se equivoca Acaba el partido Y ganamos al Manchester City 1-0 No ha sido un buen partido Ha sido una buena primera parte No ha sido una buena segunda parte De hecho Ha sido De los tres partidos Contra City de hoy Ha sido el peor Pero lo hemos ganado El City está fuera De la lucha por la Premier Liverpool no Baleado Baleado un poco Vale El City Fuera de la lucha Por la Premier League El Liverpool no El Liverpool no Y además Solo vale ganar Solo vale ganar Solo vale ganar Porque El Liverpool tenía mejor diferencia Que nosotros No creo que hayamos Sigue teniendo el Liverpool Mejor diferencia Así que solo vale ganar A ver Por tanto que el Liverpool gane Claro Sería lo normal Porque se enfrenta el Leicester El Leicester es buen equipo Pero claro El Liverpool no es que sea mal equipo Ni mucho Y el Liverpool gana Que sería lo lógico Solo nos vale ganar Porque el empate Había empatado dos a puntos Y el Liverpool sería campeón Porque tiene mejor diferencia Así que necesitamos una victoria Necesitamos una victoria Y yo os voy a poner ya Nueva predicción Que va a ser No se gana el Barley Sino Premier League campeón ¿Quién creéis que va a ser Campeón de la Premier League? Arsenal Oliberco Campeón de la Premier League Tenéis dos minutos Para apostar Por quién creéis que va a ser El campeón De esta Premier League Y nosotros Oliver Esto me trae recuerdos de Vietnam En la serie de Chelsea Joder tío No por favor William No había que recordarlo No había que recordarlo William No había que recordar Cómo perdimos la Premier En la última jornada Hay que recordar Eh sí Bueno Vienen recuerdos de Vietnam Porque ya perdimos una Premier En la última jornada Pero Hoy no va a ser ese día Hoy no va a ser el día Que un empate En la última jornada Nos deje sin ganar La Premier League Hoy va a ser el día Que mis muchachos Ganen al Barley Somos campeones Hoy va a ser el día En el que va a aparecer Mason Mount Clave El día de hoy Va a ser el día En el que aparezca Jan Rashford PP Antes ha sido un destello De PP Ahora podría ser Lo de Rashford Jan Está de Mason Mount Pero somos un gran equipo Somos Mejores que el Barley Después de la temporada Que hemos hecho Merecemos Ser campeones En esta Premier League Y el partido Y esta final Porque la podemos llamar así Empieza ya Barley y Arsenal Última jornada De la Premier League 2021-2022 Con esto acaba la liga 37 jornadas después Podemos ser campeones Y dependemos de nosotros mismos Hacemos el gilipollas Tenemos campeones Barley al Arsenal Por favor Sé que sentís la presión Pero Tiene que ser nuestro Tiene que ser nuestro El Barley ¿Se va a cerrar Y va a ser difícil Entrar? Seguramente Pero tenemos calidad 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 para liarla Fuera de juego De Aguameyang No pasa nada Acaba de empezar Y juega con Mason Mount Va a perder Mason Mount Laterales atrás Claro No debería poner laterales atrás ¿No? Vamos a esperar Vamos a esperar un par de jugadas Pero Culeval League Mason Mount Mason Mount Quería conectar con Aguameyang Cortado de defensa Del Barley Saca la espalda De Wambisaka Vale Despejamos Barley va a buscar mucho eso Los Andas y Ve ahora dentro del área Pepe El tiro sale rechazado NDB Con Pepe de nuevo Frenkie de Jong Frenkie de Jong Wambisaka El centro lo despeja Mason Mount Va a jugar La Barley de puerta 24 Tengo tiempo Empezar a ponerme nervioso De juego De puerta Y parecía que recibía a Wambisaka ¿No? No me hizo mal No ha sido bueno Ataca el Barley Barley Recuperemos ese balón No la liemos Es Saca de puerta Tarde Tío La próxima que hayamos Saca de puerta Voy a intentar Un rollón corto De Jong Boca No se equivoca Va el Barley Da Wambisaka otra vez El balón atrás Atrapa Leno Atrapa Leno Pero el Barley Que me está generando Demasiados problemas Demasiados problemas Bombisaka Va para NDB NDB abre para Pepe Este con De Jong De Jong Con espacio Pase para Guameyang Y a Guameyang No se si es que no ha tirado Si es que no ha llegado A recibir ese balón Se va a acabar la primera parte No hemos tenido ni una Prácticamente no hemos tenido ni una Y el Barley está dominando el balón El Barley Barley Está teniendo la posesión de balón Qué complicaciones Con Misaka Con Mason Mou Toca atrás en DDB Wambisaka D Tío Young Young para Rashford Y salva Pou Salva Pou Tío Vuelve a salvar Pou Va a poner Pepe otra vez El remate fuera Tío El remate fuera Hay tiempo Hay tiempo Cada vez menos Ve Tío Zule Zule Para nadie Zule No des esos pases Joder Cooperada de Jong Con Pepe Pepe con espacio Pepe pero Vuelve a ver No te lies Tira El movimiento Tástico Que estamos viendo No deja lugar a dudas Van a ir a por el gol A la desesperada Está empezando a acabar el tiempo ¿Eh? Está viendo chungo Manolo Porque creo que ha dado órdenes De que suban hasta los centrales Van a lanzar balones a la olla A ver si acercan Young Pepe Sí, bravo Me ya Vuelve a Rashford Rashford saca el centro Gol de Frenkie de Young Gol de Young Joder tío Vamos Para, para, para Para, para, para No, estoy Madre mía tío Ha marcado Frenkie de Young Madre mía Qué jugada Qué jugada De la nada Ha salido esta jugada Laterales, atrás Laterales, atrás Quietos Quietos Voy a sacar a Bail A Niles Eh Voy a Sacar a McKinney Y arriba Arriba Bail Tío Me han hecho una Vale Estamos A 15 minutos De ser campeones De ser campeones De la Premier A 15 minutos De ser campeones De la Premier League Vamos a ver Barley Recupera a Koulibaly Dale arriba Dale arriba Mira Bail Mira Bail Dale McKinney McKinney No la pierdas No la pierdas Tío Que era buena ocasión Tío Tío Tirney Tío Arriba Tirney Arriba Que le he puesto Que se quede atrás Tío Tirney Que le he puesto Que se quede atrás Arriba Uy Sule Uy Sule Uy Sule Tío 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 John Que veis lo ha hecho De John McKinney McKinney Ahora para Bail 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 Los va a hacer campeones De la Premier League 0-2 Marcamos Al Barley Somos Campeones De la Premier League 2021-2022 Somos campeones De la Premier Con el Arsenal En la segunda temporada Bueno Venga Venga Me retiro de modo carrera Tío Me retiro de modo carrera Campeones con el Arsenal En la segunda temporada Tío Joder tío Increíble 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 Me retiro de modo carrera Tío Con el Arsenal Con el Arsenal Hemos sido campeones Tío Mira Mi entrada Se me ha olvidado Se me ha olvidado Entrar a ver La aceleración Tío Pero algo que Somos campeones Joder Somos campeones De la Premier Tío Luego hemos hecho El pecho frío El Liverpool El Liverpool No voy a verlo Déjame ver La clasificación Pero es que Campeones Con 94 puntos ¿No? Es sí Y con una cifra de puntos Histórica Histórica Pero han sido 94 Campeones con 94 puntos El Liverpool Ha ganado El Liverpool Ha ganado Es decir El empate No me valía Tenía que ganar Sí o sí Y es lo que hemos hecho 30 victorias 4 empates 4 derrotas Esta Premier League Que ha sido una locura Ha sido una locura Esta Premier League No esperaba Para nada Ganar la Premier No Competíamos la Premier Para mí No competíamos la Premier Y al final Sí la hemos competido Y hemos ganado A Liverpool Y hemos ganado A City Y Y hemos ganado A United Y hemos ganado A Chelsea A Tottenham No lo he nombrado Porque no sé Si hemos ganado A Tottenham Pero bueno Ahí queda Stoke City Bournemouth Y Nottingham Forest Son los 3 que bajan Son los 3 que habían subido También En Europa Newcastle Chelsea Manchester United En Europa League Tottenham City Liverpool Nosotros por supuesto Como campeones En la Champions Me gustaría ver Contra quién hemos Hinchado Porque han sido 30 victorias Tan solo 4 empates Y 4 derrotas Podríamos hacer un repaso Y vemos que por ejemplo Es Contra La derrota Ahí tenemos una derrota Contra el Tottenham Otra contra el Stoke City Último clasificado Último clasificado Otro empate por ahí Contra los Wolves A los que nos hemos enfrentado A 3 jornadas Otro empate Lo vemos por ahí Contra el Everton Una derrota Contra el City Un empate Contra el Southampton Una derrota Contra el Brighton Y otro empate Contra el Tottenham Es decir De los 8 pinchazos De los 8 partidos Que no hemos ganado 3 han sido De simulación rápida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!